Amanecí hoy con una llamada de un amigo, de un amigo que es médico, que trabaja en una de las clínicas en Tijuana, una de las clínicas del IMSS, del Seguro Social. Debe de haber muchísimos más casos como este, debe de haber muchísimos, decenas o cientos de hospitales que están pasando por lo mismo que está pasando esta clínica en Tijuana. Hola, señor Derbez. Soy la doctora de Cireza Garnaga Durante y llevo 30 años trabajando en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Tengo un mensaje para usted. Su información es falsa. Le quiero pedir un favor, no difunda noticias falsas. Hola. Estas últimas semanas, Tijuana, al igual que el resto del mundo, ha sido fuente de datos y desinformación en lo que respecta a la pandemia global del COVID-19. Queremos dar una recomendación, plebes. No salgan, no salgan, no salgan a la calle. Este coronavirus está bien cabrón. ¿Sabían que COVID-19 son las siglas de coronavirus disease 2019? Sí, porque yo no. Apenas me enteré hace dos horas. Estamos en la época del coronavirus. Estamos en el 53. El tema del coronavirus, ese pedo, pues ya. En un intento de combatir la ignorancia sobre nuestro pueblo. En un entero, en México, el pueblo de Tijuana. Es en la grana de América. Es muy interesante, creo que es un pueblo grande. Lo que yo he leído por él, es que hay alrededor de 2 millones de pueblos. O sea, gran parte de los que viven aquí ni siquiera son de Tijuana. La población de Tijuana está conformada por mucha gente de varias ciudades de México. Y en medio de un torrente de días lluviosos y grises. Ya tiene tres días lloviendo, miren cómo se pone. Se los dije. Eso. Que me va para ello, ¿ves? Decidí sumergirme a la gran autopista de la información y comprobar cómo otras personas están viviendo la cuarentena. Es que a la mierda se está yendo todo esto. O sea, está bien pinche solo. Me voy a quitar esto un rato. Andamos aquí a la altura del parque Morelos. Vinimos a las telas aquí. Doña Mario va a hacer unos cubrebocas y sabe qué. Pues aquí venimos. Camisa, guantes, todo completamente tapado. Tener su sana distancia para que no se contagie el rota coronada. Vean, acaban de sacar el papel y ya se lo van a llevar. Ya no me dejaron nada. Nadie quiere verdura, no todo el mundo quiere papel. Otros han aprovechado las calles vacías para demostrar sus proezas deportivas. No, 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 no. Una de las peores frustraciones de muchos hombres es no poder visitar sus centros recreativos favoritos. So HK and Nadella, Sadelitas and the other clubs' bars have been closed roughly since March 24th. So I heard rumors from one of the girls that they plan to open HK at the end of May and most likely the other bars. I don't think this is a good idea because there are way too many visitors from San Diego that may bring in COVID-19. Unfortunately, last night I found out some bad news. I just got word that the whole Coahuila, the zona norte and Tijuana has been shut down. That includes Seattle Little Bar, the Hong Kong Club, Chicago Club, Chevales, everything. Y aquellos que se han quedado en casa no necesariamente la han pasado mejor. Ahorita ya estamos todos en casa, es más difícil grabar porque, por ejemplo, ahorita tengo frente a mi hijo, a mi esposo, a mi otro hijo y en este otro lado está mi hija y es más difícil grabar. Tengo que lavar trastes, lavar trastes también ahorita. Miren, acá tengo un montón de trastes que tengo que lavar y esos tenis que me quedaron. Estoy lavando ropa. Ya me bañé y para volverme a poner en la pijama, por supuesto. Quiero aprovechar hoy que me bañé. Me gustan mucho los aromas, los inciensos, la naturaleza, la playa, las estrellas. Todo sí, como que lo cósmico, lo galáctico, una buena plática. Aunque quedarse en casa no significa que tengan que renunciar a sus sueños de fama y fortuna. Espero que estés contento o feliz Suscríbase, denle like Tú, Satanás, bien lo sabes Me gusta tu estilo, medio despistado Que en las buenas y en las malas Hasta lo profundo descendió mi Cristo, demostró su todo Nunca de los nunca podrá un pobre diablo más que un Cristo vivo Muchos han pasado tanto tiempo encerrados Que ya se les olvidó cómo era el mundo allá afuera Hola, hola, aquí estamos en la ciudad de Tijuana Y vamos a ir aún sobre ruedas o pulgas o swanmeat o tianguis ¿Cómo le llaman ustedes? La gente aquí en realidad es todo lo opuesto a lo que te puedes imaginar de civilizado La neta sí, plebes, que la cuarentena ¿Vale que no sale? Va de pura merga Andamos valiendo merga aquí Son personas muy groseras que ponen banda y norteño todo el tiempo Bueno, la señora pone reggaeton La verdad caminas por calles y banquetas de una colonia y son bastantes Además de que cada que llega le chifla como si fuera un perro Pero es que los perros aquí andan como sueltos Las chicas son muy desconsideradas porque no sé si sean hermosas Pero a veces llegan en la madrugada taconeando desde la calle Y taconean y taconean Es una medio pesadilla vivir aquí Y honestamente si por mí fuera yo ya me iría Y pues es así como luce un sobre ruedas en Tijuana Incluso se les olvida que ocasionalmente somos visitados por seres de otros planetas ¿Serán ellos los causantes del coronavirus? Igual que ustedes yo también estoy pues de cierta manera emocionado de que pues estar observando Puesto que cada vez se está siendo más cercano el día del encuentro Como que tanto rato ya tiene parada ahí ¿Eh? Como que tanto rato ya tiene parada ahí Como que si se ponen una besota bien grande ¿no? Acá La que está entrando es esa chingadera Yo creo que esa madre es la del coronavirus wey No, no es tan neta porque yo he escuchado bien a los gachos Y van a entrar esporos del coronavirus para México en especial aquí para Tijuana wey ¿Entonces son tres? ¿Por qué se para? ¿Por qué se para? ¿Por qué se para? ¿Por qué se para y se mueve? ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo miedo O quizás vienen del más allá para entregarnos una solución a nuestros problemas Vamos bandera, vamos a estar viviendo ya con marcianos ¿Qué onda? Ayer, desde ayer están reportando que hay cosas volando Sé que estamos ahorita en casa llenos de la bendición de Dios En ocasiones podemos caer en desesperación de tanto tiempo que hemos estado ahí Pero sabemos que Dios tiene la respuesta Él nunca mide distancia Él no conoce derrotas Por eso a Cristo le voy Suscríbase, denle like